Cada año, cada diciembre, paisanos son bienvenidos a su tierra mexicana, vienen de Estados Unidos a visitar a sus padres, a sus parientes y amigos vienen contentos los paisas, con puro billete gringo Se olvidan de los trabajos, se olvidan de los problemas cuando llegan a su tierra, con alegría y cerveza escuchando los corridos, en sus buenas camionetas paseando de rancho en rancho, con puras viejas bien buenas La vida en el otro lado, por Dios no todo es riqueza Tienes trabajo de a diario, tienes buenas camionetas tienes el alma vacía, y a veces no hallas la puerta ni con el oro del mundo, a veces todo es tristeza Paisano eres bienvenido, nunca olvides a tu tierra nunca olvides tus principios, cuando labrabas en la tierra cuando a puro machiete, hacías tu tercio de leña y asadoneando la milpa, cosechando las parcelas Solo te digo paisano, nunca olvides a tu tierra nunca olvides tu familia, esa si es buena riqueza Recuerda toda tu infancia, lo que grabaste en ella Esos tiempos ya no vuelven, pura alegría y tristeza La vida en el otro lado, por Dios no todo es riqueza Tienes trabajo de a diario, tienes buenas camionetas Tienes el alma vacía, y a veces no hallas la puerta ni con el oro del mundo, a veces todo es tristeza